muy buena gente hoy otro vídeo con celular vídeo de los sábados en mente lo estoy grabando antes quería contarles que hay un nuevo rulito que bueno lo he visto en otros canales por supuesto pero vengo a mostrar aquí en mi canal de una forma un poquito más sencilla se trata de cómo ganar un poquitito de plata pero más frecuente que con él con el rulo del dólar solidario cómo vamos a hacer esto tenemos que utilizar vainas y lemon cash esto sucede en estos momentos ahora que fíjense que el mercado cripto está subiendo un poquitito fíjense que el usb está subiendo un poco aquí no vamos a fijar aquí en cuanto lo podemos vender ponemos uno y dije no dijémonos que lo podemos vender en 216 con 40 que vamos a hacer ahora vamos a bailar y vamos a ir bueno vamos a ver todas las opciones vamos a ir bueno aquí van a les va a aparecer cuando ustedes ingresen en vainas van a ir a trade y luego van a ir a p2p ser persona por persona bueno aquí no sé qué va a aparecer porque no estoy logrando en la cuenta y fíjense que aquí están vendiendo esto sucede nada más cuando se está actualizando el dólar o cualquier otra cripto moneda cuando se actualiza ahí lo que hacen estos vendedores van a vender un poquito más barato y en lemon cash va a estar un poquito más caro a la hora que ustedes lo venden que van a hacer aquí van a buscar aquí compradores de los bancos que ustedes tengan fíjense que aquí el segundo que dice es del banco bruggan o transferencia argentina creo que dice fíjense ustedes el que tenga mercado pago ese es el más fácil de poder realizar pero fíjense este que dice pelusa 0 5 tiene una sola venta y es por tres bancos siempre fíjense ustedes la cantidad de comercios que tengan y la cantidad de ventas que tenga en este caso aquí todos dicen 100% aquí uno bueno para comprar puede ser este ex bill que tiene 347 ventas y tiene 100% de esas ventas concluidas lo van a vender ustedes lo van a comprar mejor dicho en 213 con 0 9 vamos a suponer que ustedes compran 200 fíjense que este compro 806 con 80 vamos a suponer que ustedes compran 200 dólares a 203 con 0 9 213 con 0 9 creo que así era 213 con 0 9 bien por 200 y eso les va a salir 42 mil 618 pesos y ahora vamos a de moncash y vamos a vender esos 200 perdón esos 200 dólares que hemos comprado y vamos a sacar 43 mil 280 pesos restamos 43 mil 280 y vamos a sacar una ganancia chiquita de 662 pesos no es mucho pero esto se puede hacer varias veces pero recuerden no hacerlo no abusar de esto porque puede que la FIP investigue un poco del movimiento de los pesos no de los de los USDT o de las criptomonedas así que bueno chicos siempre recuerden eso comprarle a alguien confiable ya voy a sacar un video de cómo comprar los USDT de forma segura porque aquí recuerden que pasa un tiempito le puede demorar en depositarle ellos a ustedes y demás siempre traten de hacerlo por lo que a ustedes les sea más fácil en este caso para mí lo más fácil es mercado pago fíjense aquí los vendedores tienen tienen brubank tienen willow bank tienen wallah mercado pago para mí el más fácil es mercado pago yo este que está aquí que se llama GBBOB88 es con ese haría yo en este caso así que sin más que decir chicos recuerden suscribirse dejar me gusta el video y activar la campana de notificaciones video cortito nos vemos en el próximo video bye bye